Con mucho baile Y también con marimba Así se celebró el convivio para todos los adultos mayores que se llevó a cabo en el Salón Comunal de Villaligia Mire, con 79 años me siento como uno de 15 Porque la mayor satisfacción de la vida ha sido este regalo que nos dan esa generación que está detrás de nosotros Porque nosotros vamos delante de ellos Y no es la primera vez, tengo tres años de participar dentro de ellos, aquí en ese grupo Estoy muy contenta porque nos refieren a todos, nosotros los adultos, yo tengo 93 años Esta actividad se realiza por tercer año consecutivo Un evento que siempre es todo un éxito Siempre ha sido un llenazo Ha sido, digamos, antes lo hacíamos más pequeño Pero ya tenemos tres años que lo hacemos aquí Porque hemos visto que en otros lugares no nos cabían Entonces tenemos tres años de hacerlo aquí Además del apoyo de la comunidad, tienen el apoyo de la Municipalidad de Pérez Celedón Organizó y que ya tiene una asociación inscrita y que ya cuenta con un hogar de cuido diurno para el adulto mayor Y que tiene muchas actividades y mucho entusiasmo por la persona adulta mayor Y aquí lo estamos viendo Y es que los adultos mayores pasan un momento muy ameno junto a sus compañeros de grupo Es un reconocimiento nuevo Es un decirle, ustedes son importantes Ustedes nos dieron mucho Y es algo que ellos digan, no los hemos olvidado Ustedes están vivos Con el centro que se construyó ya Que no lo hemos inaugurado La idea es también Algunos que los dejan solitos en sus casas Van a estar ahí Van a estar con nosotros Se les va a dar algún tipo de terapia, manualidades Un convivio que montó la fiesta para cientos de adultos mayores Que demuestran que para pasar un buen rato La edad queda de lado La edad queda de lado